Tras dos años de llegar a radicar en el bello pueblo mágico de Todos Santos, Oliver Martínez, experimentado artista visual, visitó el Museo de Arte de Baja California Sur, del que inmediatamente se enamoró y soñó mostrar sus obras. Anhelo que hoy es una realidad. Desde el pasado 15 de diciembre del año pasado inauguró Ventanas de Baja California Sur, el compendio de 60 obras que cuentan sus viajes como artista nómada en busca de una nueva vida. Pintura, escultura en bronce, diarios de artista inédito, video documental e instalación de arena son mostrados en la sala de gran formato de este recinto cultural. Con este trabajo, Oliver Martínez muestra una mirada muy íntima de su experiencia en la playa y en el desierto de nuestra entidad, la soledad del desierto, la inmensidad del océano, el anonimato de las montañas y el silencio bajo las estrellas le mostraron una nueva comprensión de su espíritu libre y es como celebra sus 14 años de trayectoria. Ventanas de Baja California Sur permanecerá durante cuatro meses en exhibición, por lo que se hace la invitación a visitarla dentro del MOAPS en horario de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. La Escuela de Música del Estado inicia actividades y por ello abre la convocatoria para formar parte del inicio del ciclo. A partir de este lunes 15 de enero podrán realizar el proceso de inscripción a las siete disciplinas que se aperturaron este 2024. Cuadrón, piano, canto popular, canto académico, batería, guitarra, acordeón y violonchelo. Estos tres últimos es necesario contar con el instrumento para las sesiones ofertadas por esta institución. Para quienes deseen atender la convocatoria es necesario llenar el formato de solicitud, mismo que se encuentra en la página web www.escuelademusica.gov.mx y llevar la impresa, además, de copia del acta de nacimiento, copia del CUR, copia de un comprobante de domicilio y copia de INE, ya sea del alumno o del tutor. Niñas, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores podrán formar parte de la plantilla de estudiantes de este ciclo escolar. La fecha límite para inscripciones es el 30 de enero. El horario de inscripciones es de 4 a 7 y media de la tarde en las instalaciones de la Escuela de Música del Estado, ubicada en calle José María Morelos y Pavón, esquina Marcelo Rubio, en la ciudad de La Paz. Se pone a disposición, además, el teléfono 612 12 222 86 para mayor información. Como parte de la exposición que se mantiene permanente dentro del Centro Cultural La Paz, se encuentra Códex Península Humanidad Historia Cultura, un conjunto de fotografías y textos de reconocidos historiadores, catedráticos y personajes del arte y la cultura de la región, como Rubén Rivera Calderón, Juan Melgar, Rosa Elba Rodríguez Tom, Lorena Castorella, José Guadalupe Ojeda, Ignacio Rivas, Francisco Altable, Edith González Cruz, Micheline Cariño, Roberto López Espinosa y Francisco Olmos, que muestran elementos icónicos de la cultura y el entorno sudcaliforniano. Esta exhibición ha logrado permanecer desde su montaje e inauguración que se hiciera un 13 de septiembre de 2010. La muestra se divide en 10 secciones, espinas en el paraíso, geología y paleontología, naturaleza, indígenas peninsulares, encuentro de California con la civilización hispánica, transformación, los rancheros, los pescadores, arte y culturas populares. Las fotografías son obra de Elizabeth Moreno Dam, Enrique Hamilton Borbónstel, Alejandro Rivas Sánchez, Carlos Navarro Sermén, Carlos Aguilera Calderón, Miguel Ángel de la Cueva, Fernando Sánchez Bernal, además de aportaciones del Archivo Histórico Pablo L. Martínez. Esta exposición fotográfica descriptiva se encuentra disponible en horario de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y hasta las 7 de la tarde. La entrada es libre, acercando la cultura para el Instituto Estatal de Radio y Televisión Estrella Romero.